Señor Ministro, Asambleí, para secundar lo que dijo el compañero Ariel Martínez para llevar los mercados que corresponde el segundo estado de los presidentes. Muchas gracias. Casimino Flores, de la Federación del Público del Departamento de Misiones, secundo la moción del doctor Ariel Martínez para que el organismo competente se haga cargo en su momento y en la forma que corresponde para el llamado a la asamblea. Muchas gracias. Señor Asambleí, está adelante. Sí, sí, se escucha. Muy buenas noches, presidente, señor Ministro, querido Asambleí, le da el efecto de hacer una moción de orden para cierre de dictadoradores y pasar al estado de votación de la moción concretamente secundada por el asambleista Ariel Martínez. Muchas gracias. Muchas gracias, asambleista. Doctor Martínez, solamente para un ordenamiento. La moción concreta es revertir la moción planteada por el presidente Carlos Ortega y otorgar las colectadas al Consejo Ejecutivo para la toma de las acciones correspondientes. Señor presidente, dentro de las estableciones del capítulo. Con esto, estamos por cerrados la lista de oradores. Señor presidente, habiendo una moción válidamente planteada para retirar la moción realizada anteriormente con relación al ayuntamiento sobre las elecciones de la autoridad de la asociación para la variedad del fútbol y de la misma manera otorgar las discusiones del Consejo Ejecutivo para que dentro de las disposiciones estatutarias tome las acciones que se consideren pertinentes. La misma respuesta a consideración de la magra de Asamblea. La consideración... Con esto, damos por terminado todo lo que va a hacer para la mesamblea y el consejo Ejecutivo sí, se vuelve con las palabras de siempre para... Bueno, muchas gracias. Señoras y señores, consejo Ejecutivo, gracias por estar presente. La ratifico en todo lo que hablé, porque le hablé desde el corazón. Quiero que sepamos también respetar. Yo, la verdad, en ese sentido quiero ser franco y sincero. En este momento la familia está por encima de todo. Así es que quiero despedirme a ustedes de esta asamblea. Pueden compartirla con todos juntos. Y que seguramente el consejo, de acuerdo a lo que eso emocionó Ariel, se va a cumplir. Así que muchas gracias a todos.